Se conoció la noticia que en la zona de Mundo Nuevo, esto es, por carriles a otros lugares, muy cerca de la rotonda esta que divide el departamento de Junín y el departamento de Rivadavia, chicos que jugaban en el lugar observaron la presencia de un oso hormiguero u oso melero, también se lo denomina, en un cauce de agua cerca de una compuerta. Rápidamente llamaron al 911, se hicieron presentes los efectivos en el lugar y constataron que era verdad, ahí observamos, la imagen del pequeño oso hormiguero que fue rescatado. Es muy chiquito. Es bastante chiquito, por cierto. Nosotros pudimos hablar hoy por la mañana con Fabricio Magistretti, que es delegado de Recursos Naturales en la zona este, quien intervino en la causa y quien llevó, derivó a este mamífero hacia personal de fábrica. Escuchemos lo que nos decía antes. Lo que nosotros nos llama mucho la atención es que puede ser eso el producto del tráfico ilegal de fauna, porque hemos tenido una diferencia de 7, 8 meses con el primero que encontramos, que se encontró en Santa Rosa. Así que se están haciendo las averiguaciones pertinentes para ver si podemos ver con la procedencia de los animales. ¿Y cuáles son las características principales? ¿Es peligroso para la sociedad? ¿Que ande un oso hormiguero suelto o son tranquilos? No, no, no. En general son tranquilos. Por supuesto que si uno lo asusta o se le va encima, el bichito va a tirar a defenderse. Que se defiende con las dos manos delanteras, digamos. Una vez que lo pudieron rescatar de ese lugar, fue devuelto al personal de fauna. Y ahora, ¿cuál es legalmente lo que se va a hacer con el animal? Mirá, el procedimiento es el siguiente. Se le avisa a la policía, la policía nos pone al tanto a nosotros, lo cual se dispone el traslado para llevarlo a una cuarentena, donde el bichito se lo tiene stand-by un par de días, una cuarentena puntualmente. Se le da vitaminas, se ve que esté en óptimas condiciones y transcurrido ese tiempo se reincerta al hábitat natural que es el norte del país. Oscar, hubo un comunicado hace un ratito del gobierno de la provincia respecto al cuidado y a lo que ha pasado en las últimas horas. A esta hora, el oso hormiguero que observamos ahí en pantalla se encuentra en cuarentena y en observación en el ecoparque, allí donde se le van a realizar los estudios correspondientes. Por el momento y a la simple vista, no ha sufrido maltrato. Este ejemplar, que como bien marcaba Magistretti, tiene que ver con la fauna del norte argentino y seguramente en los próximos días, cuando ya se constate que está en un 100% en condiciones, será trasladado hacia su hábitat natural. Te lo dejo, lo hablábamos recién. Ojalá que sea pronto, sí. Claro, lo hablábamos con Noelia, con todo el equipo de producción cuando escuchábamos el audio, el tema del tráfico ilegal. ¿Qué está pasando en la zona este? Si podemos seguir el tema en los próximos días, el tráfico ilegal de animales, principalmente por lo que encontraron tiempo atrás y ahora nuevamente este oso hormiguero.